Gracias, Katherine. Son las diez de la noche con seis minutos y veinticinco grados Celsius. Está próxima ya a arrancar la feria de Saltillo en su edición dos mil veinticuatro. Y bueno, pues actualmente hay un gran divisionismo al interior. Las instalaciones fueron cerradas, etcétera. Y mientras tanto se ha creado pues un organismo alterno que sean los que organicen hasta este momento lo que está ocurriendo en las instalaciones de la feria. Este grupo está armado por el gobierno del estado, por empresarios y asociaciones civiles. Josefina Flores, secretaria de los organismos de la sociedad civil en la región sureste, dijo que miembros del patronato de la feria de Saltillo se reunieron con altos directivos del DIF Coahuila para proponer una manera de salvar la organización de la feria, cuyo patronato se encuentra dividido y sin poder sesionar en sus instalaciones. Se le hizo la propuesta de formar un patronato entre gobierno, el estado, empresarios y nosotros. Ella dijo que lo pensaría, que lo tendría que consultar con el jurídico. Y pues bueno, hasta ahorita la señora, el día de ayer apenas se comunicaron con mi compañera, la tesorera, para tener una platica con ella donde nos va a presentar un, vamos a decir, una manera de, una propuesta. El que ahorita está en juego es como la creación de un nuevo patronato, ¿sería? No patronato, sería un comité, ¿verdad? Porque si nombramos patronato le vamos a dar legalidad para que siga trabajando por buen tiempo. Un comité de manera provisional para sacar adelante la feria. ¿Y lo formarían la propuesta? Bueno, la propuesta de nosotros fue empresarios, gobierno del estado y las asociaciones. Manifestó que esta propuesta fue entregada para que la señora Liliana Salinas, presidenta honoraria del DIF Coahuila, dé su opinión y resuelva para poder avanzar en la organización de la feria, pues quedan menos de dos meses de plazo. Dijo que se ha avanzado poco porque aún y cuando Jesús Ruiz fue destituido por el voto de 17 miembros de los organismos, él se aferra a continuar en el cargo y su denuncia ante la Fiscalía General del Estado por despojo, ostentándose todavía como presidente del patronato, provocó la clausura de las instalaciones, lo que sigue dificultando continuar con la organización de la feria. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Jesús Castro.